Quieren ver ¿Qué estoy viendo? ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Madre! Como el camarón Saluda Ahí está el camarón ¿Dónde? ¡Ah, yo! ¡Hola! Me veo medio raro Te ves raro porque No sé que te ves bien ¡Oh! Hice mi amigo ¡Pues a Débora! Gracias a ti Gracias, chaco No pasa nada ¿Qué tal yo? ¡Sin chamarra! ¡Sin chamarra! ¡Sí! ¡Sí aguanto! Brando La tenías aparte ¿Qué? ¡Salud! ¡Sí! ¡Sin chamarra! ¡Salud! Hijo, a mí me dio un ataque de risa Porque... Conversa lo mismo Y enfadarnos otra vez Ya terminamos Ya terminamos por hoy Gracias, hasta luego Porque hemos perdido ¡Hola! Estamos esperando Entrar ¡Ánimo! Miren Y así Lo arreglan ¡Hola! ¡Hola! Así es como empiezan a pimpearlo Así es como empiezan a pimpearlo Por favor Un bonito rasurado Old Fashion Y así empieza el día Miren No voy a subir escenas ¡Hola! 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 Vean Este es un foro Atrás De un foro Y así se ven los foros Vean No les voy a enseñar Obviamente la escena Ya escucharon a Brandon ¡Hola! ¡Clau! Pero... Y aquí La directora ¡Hola! Aquí están todos Aquí es donde verdaderamente Pasa la magia ¿Verdad? Así es Miren aquí Estos son los monitores Es que les estoy enseñando mi Instagram Porque tengo 10 mil años de no venir a Televisa Entonces les estoy enseñando Y aquí van viendo todo eso Y aquí Ven, por ejemplo A este guapo ¿Quién será? Dios mío santo Me muero por él Y ya Así Tan tan ¿Quién? María de capítulo 26 Escena 11K Silencio 4 3 ¿Qué vamos a hacer? Solo sal Saluda ¡Hola! ¿No se va a escuchar? ¿No se va a escuchar? Sí, se va a escuchar Sí, se va a escuchar Ah, habla bien Hola ¡Eje! Nosotros seguimos esperando Y se terminó el día Señores, buenas noches Adiós ¿Quién es mi nueva mejor amiga? Les voy a explicar por qué ¿Por qué? Porque todo el tiempo se ríe Y hace que a mí me dé ataque de risa Y luego cortan por su culpa No es cierto Tú no te sorprendiste Se acabó por hoy Bonito viernes Ánimo Adiós Gracias por ver el día ¡E